Te encontraré Aunque tengas miedo Pronto te veré Sin tus amuletos Y seguiré Flotando al más allá Porque no quiero decirte que te quiero tanto Como nunca había querido a otro ser humano Y quiero morir Junto a ti Am, 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 am Junto a ti Am, 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 am Te abrigaré Siempre que haga frío Te protegeré Cuando estés en líos Y cantaré Y cantaré Hasta que pongas atención Porque yo quiero decirte que te quiero tanto Como nunca había querido a otro ser humano Y quiero morir Junto a ti Am, 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 am Am, am Junto a ti Am, 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 am Junto a ti Es algo de ser frío Purito Purito Am, 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 am A ti Am, am, am